Música Madre mía, sí que ha cogido setas Sí, es que este año es colosal desde el punto de vista micológico Este año 2013 creemos que es que pasa para la verdadera posteridad La forma de recoger setas, porque así lo ha dicho la normativa Y lo dice la ley, pues es a través de una... Primero hay que sacar una licencia, etcétera, etcétera Hay que entablillar, como hay ya tantos montes en Palencia Con tablillas indicando a cota de setas Y si el aprovechamiento, el titular de ese monte Que será un ayuntamiento o una junta de final Decide gestionarlo el mismo, pues emite unas tarjetas a los recolectores Algo similar a como sucede en el caso de la caza Entonces la persona que va por el monte tiene que ir identificado con una tarjeta Las setas tienen dueño, todos los frutos del campo, todos los frutos del campo tienen dueño Igual que tiene dueño, todo el terreno que nos rodea Me huele muy bien esta seta, será buena Y eso no, eso hay que tener cuidado Con un mínimo de cuidado no tiene que pasar absolutamente nada Entonces es el... Precaución Precaución, animamos a la gente Pero claro, siempre con cuidado Que consuman solamente las especies que conocen A medida que crece también la afición por las setas Crece también el número de intoxicados Esto no es un juego No, estamos hablando de una cosa seria Hay setas que se pueden confundir Ocurrió hace años en Zamora De una gente que se intoxicó Ocurrió en Barcelona Se mandaron setas a Barcelona Se confundieron Y ocurrieron intoxicaciones Incluso alguna vez, muerte Todas las setas son comestibles Solamente hay setas que puedes comer a lo mejor una vez en tu vida Porque desde ahí... Se acabó Hola, buenos días Juan Andrés, ¿cómo está? Muy bien Madre mía, sí que ha cogido setas Sí, es que este año es colosal Desde el punto de vista micológico Este año 2013 Creemos que es que pasa para la verdadera posteridad Hay una cantidad de especies Tremenda, una diversidad Como nunca habíamos registrado En los estudios que hacemos en la universidad Nunca habíamos registrado tal cantidad de especies de setas Y tan raras Aparte de las que son muy abundantes y comestibles ¿Es un año récord? Sí, sí, sí Incluso podemos decir que por los datos que tenemos De las parcelas de distintas zonas de aquí de Palencia y de Castilla y León Podría estar en el doble Más del doble de un año bueno Por lo cual, ya digo que es fenómeno O sea, la gente en general está muy contenta Por la cantidad de especies y de la gran diversidad Que uno se puede encontrar ¿Qué es lo que ha recogido de momento? Bueno, pues aquí tenemos especies variadas Por ejemplo, los boletus Estos de poros amarillos Como este boletus impoletus Que serían uno de los más apreciados Los boletus comestibles Aquí tenemos unas especies de champiñones Del género agaricus El agaricus campestis Que es un hongo pues muy apreciado aquí en Palencia De láminas rosadas Que son buenos comestibles También está aquí el pie violeta O seta de mango azul Es que tiene el pie morado También muy apreciado Incluso esta que es la pipa Ganoderma lucidum Que es famosísima como seta medicinal Y luego, bueno, pues hay otras especies Bueno, la seta de chopo Agaricus Agaricus Agrocibia egerita Y luego alguna otra especie Que no es tan buena Que tenemos aquí algún boletus gigante Como este boletus impoletus Que es bueno Están saliendo muchas especies Este pues no es realmente muy venenoso Es indigesto Pero podemos ver aquí Que tienen los poros en lugar de amarillos Pues los tiene ya más rojizos Hay que diferenciar entre las setas comestibles Las venenosas y las alucinógenas Claro Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de setas O son comestibles O son indiferentes Y hay una pequeña cantidad De setas que son venenosas Y claro, pues hay que conocerlo Y en el caso que no se sepa Preguntarlo a un experto Nosotros tenemos la suerte En el campus De poder suministrar información A todas las personas interesadas en esto Y este año Que es récord en setas Están viniendo miles de personas Con distintas especies Y este servicio Pues es Digamos muy valioso Creemos que es incluso imprescindible En la sociedad En nuestra provincia Hay una cantidad muy grande Nueve asociaciones micológicas Donde hay gente muy conocedora De este tema Nosotros en la universidad Digamos Aparte Pues de Identificar a las personas Que puedan venir con cualquier especie de seta También pues investigamos Qué influencia puede tener En los montes El que Si se conserva Se gestiona correctamente Puede haber más setas comestibles Es una cosa Que a la gente le impacta mucho Vemos que en lugares Donde se están haciendo Unos tratamientos forestales Correctos Resulta que Hay más setas comestibles Muy apreciadas Y en los lugares abandonados Estamos viendo En estas investigaciones También Que aumentan las venenosas Adelante Hola Buenos días Buenos días Ovidio ¿Cómo está? Hola, mucho gusto Época ya de recoger setas Y supongo que estarán desbordados Porque es un sector Ovidio Que llama muchísimo la atención Pues sí La verdad es que yo En la última quincena Prácticamente no hago otra cosa Que atender a personas Que vienen por la oficina O llaman por teléfono O me piden datos Por correo electrónico Que ahora es un sistema muy utilizado Y el tema siempre es el mismo Información sobre Normalmente la gente Empieza preguntando Por los acotados Porque les suena Acotados de setas En la provincia de Palencia Estamos dando Una información Hemos pasado a un plano Con un listado De los montes Catálogos de utilidad pública Toma uno Para ti Muchas gracias A fecha Esto es a fecha Ahora de noviembre Del 2013 Pero ya hay peticiones Encima de la mesa Aquí hay casi 27.000 hectáreas Acotadas En montes de utilidad pública Y ya el año que viene Con toda seguridad Vamos a sobrepasar Las 30.000 Y cada vez Se incorporan más ¿Qué significa exactamente Eso? Las zonas acotadas Sí Vamos a ver Cuando viene la gente Le decimos En los montes públicos Catalogados de utilidad pública La forma de recoger setas Porque así lo ha dicho La normativa Y lo dice la ley Pues es a través De una Primero hay que sacar Una licencia Etcétera Hay que entablillar Como hay ya tantos montes En Palencia Con tablillas Indicando acotadas de setas Y si El aprovechamiento El titular de ese monte Que será un ayuntamiento O una junta de final Decide gestionarlo el mismo Pues emite unas tarjetas A los recolectores Algo similar a como sucede En el caso de la caza Entonces la persona Que va por el monte Tiene que ir identificado Con una tarjeta Etcétera Esto es lo que Sucede en todo lo que Aquí os hemos puesto De color rojo Pero claro La gente automáticamente Nos pregunta Y todo lo que está de ver De que es el resto De los montes De utilidad pública Que es donde También se cogen Muchísimas setas Y tenemos que informarles Pues de lo que dice la ley Que es que Como las setas Pertenecen al dueño Del terreno Tanto público Como privado Bueno al dueño Del monte Si queremos hablar Pues en principio Ahí no se puede recoger Y esto es lo que Normalmente a la gente Le deja un poco Descoloca Adelante Hola, buenos días Hola, buenos días Encantada, buenos días ¿Cómo trabaja la Guardia Civil Para acabar con la delincuencia Micológica? Bueno, la Guardia Civil Igual que en todos los aspectos En los que trabajamos Nuestra principal labor Es preventiva Es decir Procuramos Tener nuestras patrullas En la calle Con el objeto Con el objeto De evitar Que se comitan Los ilícitos penales Caso de no poder evitarlo Porque evidentemente No podemos estar En todos los sitios Las 24 horas del día Pues lo que hacemos Es una voz reactiva Es decir Acudimos a los requerimientos Que nos puedan hacer Tanto la La gente Que está en el campo Como Los agentes Medioambientales O las mismas patrullas De seguridad ciudadana Que detectan Algún tipo De De Ilícito Entonces Acudimos a los lugares Donde se produce Pues eso Para identificar Las personas Intentar Ver Si tienen La autorización Correspondiente Si están Recogiendo Ese tipo de frutos En terrenos acotados En aprovechamientos Micológicos Terrenos con Aprovechamiento Micológico regulado Y también Lo que Solemos hacer Es eso Recabar información Sobre los puntos Donde se ponen A la venta O sea Copian ese tipo De frutos Para después Trasladarlos Generalmente A empresas Envasadoras Que son las que Van a poner Ese producto En el mercado Para consumo Para consumo humano Y en base a eso Pues realizamos Una labor De acopio De información Para evitarlo Pero vamos No es distinto A otro tipo De actuaciones Que realizamos En cuanto a Otro tipo De ilícitos Penales O infracias Administrativas Es lo mismo Lo que sucede Es eso Que intentamos Centrarnos En caso Del aprovechamiento Micológico Pues eso En la cadena De producción La cadena De transporte El acopio La recolección La identificación De las personas El conocimiento El conocimiento De los cotos O terrenos Regulados Por aprovechamientos Micológicos Y esa es nuestra labor Un poco Coordinar Las actuaciones Para evitar Que se producan Este tipo De hechos En el marco De la operación Espora Ya ha habido Detenciones Sí Coméntenos un poco En qué punto Se encuentran En qué consiste Exactamente Vamos a ver El tema De las detenciones Que se han producido Este año No es en virtud De la operación Espora Sino Que dado Que la Campaña Micológica Es muy centrada Y muy estacional Lo que se hace Es eso Es elaborar Una Orden de servicio Operación Para dar Unas pinceladas Sobre las actuaciones Que tienen que realizar Los compañeros Que están sobre el terreno Para reaccionar Entre los hechos Que se produzcan Las detenciones Que se han producido Han sido En virtud De los Hurtos De los frutos Del campo Que estamos recolectando Gente sin autorización En acotados micológicos Es decir Contraviniendo Una prohibición expresa Del dueño Del terreno Que generalmente Son montes De utilidad pública Que los ayuntamientos Han decidido Aprovechar De una manera u otra En cuanto a La recolección De setas De hongos Tanto boletus Como níscalos Como cualquier tipo De variedad Y que Evidentemente Para Desarrollar Esa Actividad Lo que se necesita Es una autorización Expresa De los titulares De estos cotos Las detenciones Se han producido Puesto que Había gente En esos cotos Recolectando Setas Hongos De una manera Digamos Más bien organizada Porque generalmente Suele ser grupos De gente Que llegan a un área Y hacen una especie De batida Entre comillas Utilizando el simil De la caza Para la recolección De setas Pero sin la autorización Del dueño Por lo tanto Se está produciendo Un hurto Están privando Al legal propietario De los frutos Que dicho sea de paso Todos tienen su dueño No hay frutos Que no tengan dueño Porque todo el terreno Todo el territorio Tiene propietario Como tal Todos los frutos Que se producen En ese terreno Tienen un legal propietario Y es el legal propietario El que tiene que Decidir Si permite O no permite La recolección De esos frutos Es importante Que un aficionado No conocedor Del mundo de las setas Vaya acompañado De alguien experto ¿No? Bien Eso sería lo ideal A simple vista Juan Andrés ¿Se puede distinguir Una seta buena De una mala? ¿Hay algún rasgo? Sí Decir Bueno pues cada especie Decir Las especies Por ejemplo Pues esto que hemos dicho De los boletus De poros amarillos Ah pues Estos son muy fáciles De identificar ¿Por qué? Pues porque Por la tonalidad Que sea blanco O amarillo En relación con los otros Que son de poros rojos ¿No? Esto ya nos alerta De que Que esto Pues hay que tener Cuidado Hay que tener cuidado ¿No? Luego cada seta Pues tiene su interés Estas unas especies Pues tienen Un valor muy grande En el bosque Estos boletus De todas las especies Se asocian Con los árboles Es decir Que es imprescindible Que estos árboles Que vemos aquí en el bosque Estén asociados Con estas setas ¿Cómo se debe sacar una seta? A ver si vemos Algunas por aquí Sí, mira Pues aquí vemos estos Que hay una Cantidad enorme de boletus Pues estas especies Que forman micorritas Lo más natural Es coger la seta Y luego sí En el caso Que sea comestible Limpiar Para no tener la tierra ¿No? Pero lo más natural Sería esto ¿No? El cortarlo Y dejar el El trocito Del pie abajo ¿No? Esto ¿Qué ocurre? Que en la seta de cardo Y en la seta de chopo Que viven en sustrato Como en los cardos En la madera Resulta que es mejor cortarlo Es imprescindible cortarlo Este año es excepcional Lo cual además demuestra Entre otras cosas Que no deben preocuparse Las personas Sobre todo De las asociaciones Micológicas Que ahora piden regulación Y bueno Si nunca ha habido Tanta regulación Como ahora Y cuando no la había No se decía nada Ahora hay regulación En esos montes Que digo Hay unos pliegos De condiciones Que permite Por ejemplo Limitar el número De tarjetas Que se emitan Los kilos Que se cojan Las fechas Etcétera Etcétera Los tamaños Está todo eso regulado Etcétera Entonces Hay regulación Pero no hay ningún peligro Nunca se han cogido Tantas setas Como ahora Y sin embargo Parece ser Que estamos en un año récord Desde que se vienen Tomando datos Con unas producciones Que lo decía Aoria El otro día Pues exageradas En algunos montes De 400 o 500 kilos Por temporada De setas comestibles Y de media Pues 40 o 50 kilos Son unas cifras Impensables Teniendo en cuenta Que esto se paga Bastante dinero Por ello Pues está llegando A lo que está pasando Que es que hay Ya no Un interés Científico Que a mí me parece Más respetable O de recoger Por afición O para participar En concursos Sino Un interés económico Que está llevando Según me cuentan En algunos casos Incluso Vamos a decir Dar secodazos En el monte En sitios regulados Ya de decir Oye espera Que estoy yo aquí cogiendo Una cuestión de desorden público Pues sí Hablo de sitios Donde se ha intentado Regular y sin embargo Hay tanta cantidad De tanta gente Cogiendo en el monte Que está llevando A estorbarse unos a otros A lo mejor hay que llegar A eso a decir Bueno pues habrá que fijar días O eso hablo Pero luego también Está llevando A lo que todos hemos Leído estos días O en los periódicos Pues incluso a detenciones A detenciones Porque son bandas organizadas De personas Vamos a decirlo En este caso romanos Que han sido detenidos Pues cogiendo en acotados O no acotados Cantidades industriales De setas Y entonces han sido detenidos Aparte por las infracciones A la ley de Montes Por robo Y han sido puestos A disposición judicial ¿A qué pena se enfrentan Las personas que participen De un negocio ilícito De las setas? Vamos a ver Aquí hay muchos matices Las detenciones Que se han producido Pueden llevar Como consecuencia Que se produzca No la tipificación De un hecho delictivo Sino puede que Tengan más aristas Vamos desde Las faltas O delitos de hurto Que pueden ir Desde multas O condenas De localización En el caso de las faltas Hasta condenas De varios años De cárcel En el caso de los hurtos Dependiendo de la cantidad Pero también Puede haberse dado Delito de daños Delito de daños Puesto que Si alguien Para recolectar Esos frutos Lo que hace es Destrozar la cubierta vegetal Que hay en un pinar Por ejemplo Causando unos daños Que eviten Que se puedan Recolectar Ese tipo de frutos En años siguientes Pues Se enfrenta A otro tipo De penas También Podemos Hablar De delitos Contra los derechos De los trabajadores Caso de que Estas personas Que vienen En grupos Tenga una especie De contrato De trabajo Pero sin haberse De legalizados De ninguna manera Y alguien Los esté explotando Entonces Podría caber Ese delito Puede haber Delito Contra la salud Pública También Puesto que Puede haber Gente que esté Poniendo En el mercado Productos Sin las debidas Garantías sanitarias No nos podemos Olvidar Que este tipo De productos Que son las setas Pueden llegar A ser venenosos De hecho Todos los años Se produce algún caso De personas Además creo que Hace dos o tres días En Soria Ha habido una persona Que ha fallecido Por la ingestión De setas venenosas Entonces claro Caso de detectarse Algún tipo De estos hongos Setas En el mercado De manera fraudulenta O sin pasar Los registros sanitarios Que deben de pasar También se pueden enfrentar A delitos Contra la salud pública La conservación De los bosques Va ligada A la conservación De la riqueza Micológica Este año Ya digo Está la gente Muy contenta En fin Me contaba Un médico De aquí De la provincia Que claro Que como están Todos cogiendo setas Que en los centros De salud Muchos estaban vacíos Y yo Anda Que explosión De buena salud Que ahora tienen Otro entretenimiento Juan Andrés Y este entretenimiento Creemos que es muy valioso Y por eso también Hay que regularlo De alguna manera Sí Lo del abuso Que puede dar lugar A que la gente Sin ningún control Pueda acceder Y llevárselo todo Pues no es nada positivo Entonces La regulación Parece ser que Es una medida Muy positiva Para que luego Todo el mundo Pueda tener Gran cantidad de setas Que se mantenga Y también Que sea una riqueza Para la provincia El hecho De que Fíjate Calculábamos Del orden De 3.000 toneladas La producción De setas comestibles Buenas Recogida En este año Por miles de personas Tanto los recolectores Digamos Recreativos Que son capaces De venir Desde muy Muy lejos En nuestros montes Simplemente Por el gustazo De coger Todas estas setas Como también Pues las personas Que recogen las setas Pues para Pues para sacar Un beneficio Y hay muchos Que están en el paro Este año Ha sido un verdadero Balón de oxígeno El poder recoger Muchas setas De 60 kilos Diarios Por ejemplo Y esto No es algo Para obviarlo Sino el decir Mira que bien Esto ha sido Una especie Siempre que no se incurra En un delito Claro Juan Andrés Claro Es decir Hay unas zonas Que están reguladas Y no puede uno Pues descontroladamente Pues acceder Llevarse mil kilos O de cualquier manera Pues mira Aquí tenemos A la micóloga Teresa Un jovencita Recolectora de setas Y que como es pequeña Pues enseguida Recoge muchas especies Ajá Y que está muy bien Muchos En la universidad En la escuela Técnica superior De ingeniería sagrarias Donde damos clase Pues se hacen Bastantes actividades Y una es De promoción A los niños Y a los chicos Tanto en la escuela Como en Que aprendan desde pequeños Que aprendan Y es un Un gancho Muy fuerte O sea Esto de las setas Es un motivo Para que los niños Se motiven Con la naturaleza Y se entretengan Se entretengan Y cogen En fin Nos parece muchas veces Admirable El interés Que se suscita Y ya digo Es luego también Como muy divertido Lo de la caza ¿Vamos la cesta Y vamos a por setas? Claro Aquí A veces las cestas Se llenan Hasta arriba Y hay que volver a Volver al coche Aquí podemos encontrar Un montón Sí Aquí Por ejemplo Pie azul Y el pie violeta Que comentaba Pues son de las Comestibles Más abundantes Que incluso A veces Llegas un día Y coges Y a los dos días Vuelves a coger Y por ejemplo Pues estos son Los boletus Que es una Curiosidad botánica ¿No? El boletus lupinus Que está saliendo Este año mucho Es graciosísimo Porque estaba catalogado Como en peligro De extinción Como diciendo Ah no toques Esta seta Que está en peligro Y este año Han salido Tal cantidad De millones ¿Y cómo la cogemos? Bueno pues sería Sí Simplemente Como moverla Un poco de torsión Sale sola Sale sola Perfectamente Pues esto sería Lo natural ¿Y este color? Y este color así Anaranjado Pues hace que Bueno pues para identificar La especie Esta de la que De la que hablamos Comestible totalmente Entonces ¿Qué ocurre? Pues que es Es un comer En algunos países Se lo comen Pero habiendo Otras muchas especies De boletus Hay especies De las buenas Esta pues no Merece mucho la pena Los sicilianos Y los en Baviera Se lo comen Habitualmente Reisándolo bien Pero No merece la pena En fin Habiendo otras muchas especies Que son buenas comestibles Ajá ¿Cuál es la época óptima Para recoger setas? Para encontrar Bueno pues una buena cosecha En otoño Digamos en nuestras latitudes Es en otoño Cuando es el auge bárbaro De la producción de setas ¿No? Aunque también podemos decir Que en el mismo Palencia Podemos encontrar setas Durante todo el año Que se dice pronto Fijaos que el año pasado En el mes de enero Fue uno de los meses Que más setas Se recogieron Eso se lo dices A alguien de Europa Y diría Pero bueno Ustedes viven en los trópicos O algo así Y no Resulta que es que hay especies Que necesitan Que se ponga a hacer frío Y salen a continuación Hay setas en el mes de marzo El marzuelo Que es apreciadísimo Sale en febrero o marzo Y luego ya el resto del año En cada mes Siempre puedes encontrar setas El otoño desde luego Es la época estrella Para obtener otidio Y la autorización Para poder acceder A esta zona acotada ¿Qué pasos hay que dar? Bueno Esto nos lo preguntan mucho Y es interesante Hemos hablado muchas veces De que en Castilla y León Existe un programa Mías Al cual no está acogido Ninguno de los pueblos de Palencia Pero sí de siete provincias De Castilla y León Es decir No hay ningún pueblo De Palencia Ni de León Y el programa Mías Básicamente es una agrupación De acotados Que se gestionan en común Porque la ley lo permite Entonces Por similitud Con este programa Empezamos a detectar Un interés En determinados pueblos Y nosotros también Lo estamos fomentando Para agrupar Por ejemplo Si vemos en la zona de Palencia Todo el páramo de la Mimbre Que linda con León Pues existe una extensión Acotada muy importante Que empezaría Con el ayuntamiento De Mantinos Y vamos bajando Villalba Fresno del Río Celadilla Pino Acera Villota No sé si me habré dejado Algunos Que prácticamente Todos los montes Son continuos Ahí podríamos tener Si seguimos sumando Algún pueblo más Pues casi la mitad De la superficie acotada En un único Con una única gestión Esto lo vamos a intentar Y lo vamos a fomentar Desde el servicio De medio ambiente Porque la gente Nos demanda El poder sacar Solo una tarjeta No el tener que ir A cada uno De estos ayuntamientos Que he dicho A pedirles la tarjeta Que es como está hoy Hoy no queda más remedio Que acudir al ayuntamiento Entonces si yo voy A Villalba de Guardo Pues si me da la tarjeta Pago una cantidad Me identifica Y yo con eso Cojo setas Pero solo en Villalba de Guardo Y al reconector de setas Le gusta moverse mucho Coger cosas variadas Y además sabemos Que según como haya llovido Un año sale un poco más Al norte Otro año sale un poco más Al sur Vamos a ver si Que yo creo que lo vamos a conseguir En los próximos años Hacemos esa gestión En común Pero de abajo a arriba No como el mía Sino en la cual Los pueblos voluntariamente Se vayan adhiriendo Al sistema Si quieren Y a lo mejor Le implicamos a la diputación Con la cual Los pueblos pueden hacer convenias Para la emisión De estas tarjetas O haciéndolo A través de empresas contratadas Pero buscando siempre Pues que el aficionado Pueda divertirse Y pueda coger setas En sitios variados Lo que está claro Es que las setas Tienen dueño Las setas tienen dueño Todos los frutos del campo Todos los frutos del campo Tienen dueño Igual que tiene dueño Todo el terreno Que nos rodea O sea Es verdad Que los hay De dominio público De uso público Los montes De utilidad pública Pero Incluso esos montes Las corporaciones locales Tienen propiedad Sobre ellos Los márgenes de los ríos Que todo el mundo Decimos Bueno, pues eso pertenece A la confederación Hidrográfica del Duero Es decir Los frutos que se produzcan En cualquier tipo de terreno Tienen dueño Y es ese dueño El que es el legal Propietario De esos frutos Ese dueño Evidentemente Lo que debe de hacer Para Preservar el uso Exclusivo De esos frutos Es establecer Un sistema De señalización O de Disposición Que Garantice Que él Es el que Tiene que aprovechar De esos frutos A nadie se le ocurre Una tierra Sembrada de cereal Venir y cosecharla Siendo de otro A nadie se le ocurre Pues Evidentemente Los frutos silvestres Son Frutos Plantas Que No necesitan Plantación Pero Están dentro De un terreno Que tiene propietario Como tal El propietario Según el código civil Del terreno Es el propietario De los frutos Que se produzcan En ese terreno Hay quien no entiende Que no puedan Recoger setas Porque Bueno ellos dicen Que durante años Se ha permitido Entonces ahora no entienden Claro Vamos a ver El tema de La recolección de setas Es cierto Que Tiene una regulación Un poco difusa Me consta Que Las autoridades administrativas Están intentando Regular el sector De manera Que Quede claro En principio Eso Que todo el fruto Tiene su dueño Esto lo que sucede Es que Ha habido una especie De boom Del turismo micológico Del aprovechamiento micológico Cosa que antes Había especies De hongos De setas Que nadie miraba Se conocían Dos Tres La seta de cardo El níscalo Pero ahora Pues han entrado Los boletos Que Se han puesto En valor económico Porque En otras regiones De España Como Cataluña Son muy apreciados En el País Vasco También Aprecian otro tipo De hongos Que aquí Al principio No se apreciaban Y se les mandaban A ellos Y lo que sucede Es que La gente se ha dado cuenta Que hay un recurso Natural Que aquí Se estaba aprovechando De una manera Prácticamente Gratuita Para vendérselo O para Comercializarlo Fuera de Castilla y León Y ahora Se quiere aprovechar El mismo Lo que sucede Es que Antes eran muy pocas personas Las que salían al monte A coger setas Y ahora son muchísimas Y antes El propietario del terreno No hacía caso De lo que Salía De manera natural En su terreno Porque no le daba valor Y ahora eso Ha adquirido un valor Tiene un mercado Y en mi opinión Eso es lo que Ha sucedido Nos han comentado Que incluso en algún monte Casi casi Por decirlo de alguna manera Hasta a codazos Por recoger una seta Si, si, si No a codazos En sí Pero bueno Que sí que Este año La verdad es que No ha habido Demasiada incidencia En ese tipo de Actuaciones Pero sí que En campañas anteriores Ha habido ciertos problemas De orden público Que se basaba en eso Que llegaba una cuadrilla Una familia y demás Y era como si fuese Yo he llegado primero Esto es Esta zona es mía No es de nadie más Que del propietario Lo que sucede es eso Que generaba muchísimo Muchísimo interés El recoger ese fruto Y evidentemente En el momento que hay Algún tipo de beneficio económico Pues sí que Ha habido algún problema De pues este no me deja O me ha intimidado Este año La verdad es que En cuanto a ese tipo De incidentes No hemos tenido Mayor problema A veces en verano Cuando hay una tormenta Una con granizo Y demás Pues es buena señal Que te enteres Oye que ha habido Una tormenta O una granizada En tal sitio ¿Cuánto tiempo Tenemos que esperar Después de una tormenta Por ejemplo? Desde el orden De una semana Una semana después Buen momento Para ir a por setas Sí, sí Es una medida Que incluso Pues hay bastante gente Que se entera Que ha habido una tormenta Obvio unas tormentas Ahí fuertes Por una zona Llega la semana O diez días Y hace el agosto Ese sería una cosa Interesante A tener en cuenta Por aquí En nuestras latitudes Aunque ya digo En este momento En otoño En la provincia de Palencia Es tremendo Es que Vayas por donde vayas Es que No te tienes que alojar Alejar mucho Alejar mucho Perdón Para encontrarte Todo lo que quieras ¿No? Y que Bueno pues esto Es un aliciente Yo creo que Animamos a la gente A que Aunque no haya cogido Pero que Se ponga Porque es una afición En relación con la naturaleza Se hace ejercicio Se aprende mucho Que Incluso gente Que apenas Tenía un conocimiento De alguna especie Como se ponga Manos a la obra Empieza a conocer Muchas especies Y es una afición grande De hecho este año Si te puedo decir Que ahí en la universidad Incluso personas De todo tipo Que no habían ido nunca Por setas Se han puesto a ello Y luego nos lo decían Oye que fenómeno Que les ha encantado Que les ha encantado Pues que haces ejercicio Vas por el campo Y es algo Muy valioso A promover Y muchas son medicinales Como esta que hemos dicho De la pipa Que habitualmente Es que se Se recomienda Como medicinal Valiosísima ¿Para qué exactamente? Pues para prevenir Por ejemplo Pues Situaciones De deficiencias Pues de inmunidad O de Por ejemplo Pues para Retrasar Enfermedades Se tienen unos Antioxidantes Extraordinarios Y por ejemplo Pues para prevenir El cáncer Y se han dado casos De curaciones De enfermedades Muy graves Simplemente tomando Este Estuyongo medicinal Muchas setas De hecho De las normales Comestibles Son buenas Por ejemplo Bajan el colesterol Lo de las setas Es que te Te va Puede bajarte El colesterol Y la tensión alta Simplemente El hacer ejercicio Pero también Las setas Comestibles Buena parte De ellas Te disminuyen El colesterol Malo Entonces te recomiendan Incluso Para la Para la dieta Y muchas Hasta que Teóricamente Ves que es como De madera Que es como Un poco dura Esto claro Hay que pulverizarla Pero también Es muy frecuente En la naturaleza Y extraordinaria Parece ser que Los animales Que consumen Esta seta En el campo No desarrollan cáncer Se ha comprobado Científicamente En cambio Luego Esos animales En un zoológico Dándoles todo tipo De Pues de una alimentación Pues de Muy variada Y demás Si que desarrollan Y esto pues es algo También Muy valioso Hasta incluso Las setas mortales Que Que podemos comentar Como la manita faloides Son también medicinales Pero claro Es como No te puedes tomar Una de esas Porque es como Tomarte un frasco De pastillas De 4 kilos De pastillas Entonces Hay que tener Cuidado Hay muchas personas En Valencia Que saben de setas En las asociaciones Micológicas Que cada Cada semana Se reúnen Y la gente Pues puede llevar Las setas Y eso es Animamos a la gente Antes que Simplemente Digan Uy a mi me huele muy bien Me huele muy bien Esta seta Será buena Y eso no Eso hay que tener cuidado Con un mínimo de cuidado No tiene que pasar Absolutamente Nada El año pasado Hablábamos de cantidades Elevadas 31.500 toneladas Ese era el potencial Si hablamos de euros De qué cantidad De qué cantidad económica Estaríamos hablando Pues para el año pasado Calculaban unos 65 millones de euros En Castilla y León Y lo que nos lleva A pensar que este año Pues esa cifra Tiene que ser Muy superior Como un 50% más Calculo yo Que se hayan alcanzado Los 100 millones de euros Aquí entran Claro La fase monte La fase transporte La fase comercialización Y la fase industrialización Embotado Por ejemplo Entonces es algo muy difícil De calcular Porque Sabemos que Hay mucho dinero negro En todo esto Y ahí también es donde Creo que en los próximos años Se va a actuar mucho Se va a actuar mucho Espero Y se tiene que actuar En lo que es La regularización De facturas Trazabilidad Etcétera Y se ha de actuar Forzosamente En lo que es Comercialización Y consumo Que son competencias De sanidad y consumo Porque Hoy por hoy Sigue llegando setas Al consumido Sin haber pasado Por los conductos Reglamentarios Y es algo que no es Competencia De servicio De medio ambiente Pero bueno Si de la Junta de Castilla y León ¿Todas las setas Tienen que tener Un registro sanitario? Las setas Como cualquier otro producto Alimenticio Tienen que tener Una trazabilidad Es decir Se tienen que saber Dónde se han cogido Cómo tiene que haber Unas facturas La persona La empresa Que las recepciona Tiene que cumplir Unos requisitos Y por supuesto No puede uno Coger con la cesta Llegar al restaurante Como sigue pasando O a la frutería Y al rato Están puestas En una caja A la venta De las personas O puestas en un guiso Para ser consumidas En el restaurante Esto está Absolutamente prohibido El ciudadano aficionado Al mundo de las setas Que viene hasta aquí Para informarse Y ustedes les cuentan La normativa Se cabrean La entienden ¿Cuál es la reacción? Pues mira Yo diría La reacción Y como han venido Tantas personas Este otoño Primero vienen Vienen en otoño Y sin embargo Estas licencias De setas En estos montes Se dan para todo el año Luego ya Vamos mal Nos interesamos Por la cosa En el momento En caliente La persona Que es aficionada A las setas Está con ese tema Todo el año De hecho Se pueden coger setas Todo el año Se puede estudiar Todo el año Y se pueden hacer fotos Todo el año Y oscila Desde el que lo acepta Viene realmente Con interés Porque quiere saber He oído Infórmame Hasta el que sale Por la puerta Diciendo Yo voy a seguir Cogiendo setas Como y cuando quiera Como se ha hecho siempre Tú Como funcionario Yo me limito A informarles Mire la normativa Está así Esto es así Y yo le puedo dar Estos consejos Y hay quien lo acepta Y hay quien No lo acepta Y hay quien Dice Bueno yo a los acotos No voy Pero voy a ir Al otro sitio Solo son cuatro Que voy a coger Y bueno Pues normalmente A lo mejor No le dirán nada Como si yo cojo Un poco de manzanilla En el monte El viejo Para hacer una infusión Nadie me va a decir nada Pero pertenece Al ayuntamiento De Palencia Ahora Vamos cuatrocientos Al monte El viejo A coger manzanilla Té de roca Para envasarla Venderla Comercializarla Y es que tendrán Que poner a los policías Municipales A la entrada Al monte El viejo Y recordarnos Que tanto antes Como ahora Eso pertenece Al dueño Del monte Otra cosa Es que se haya venido Consintiendo Una recolección Pequeña De setas Pero nunca Nunca Una cosa Para ser comercializada E insisto Y en los acotados No se puede coger Ni una seta Es que hay unos letreros Puestos por el propietario Legalmente Diciendo Que solo se pueden Recolectar Con autorización ¿En tiempos de crisis Está más enojo Este tipo de delitos O no? Vamos a ver El tipo de delito Que se comete Evidentemente Puede ser Que Puede ser Tampoco es para asegurarlo Porque Estadísticamente hablando La correlación Entre el aumento De la criminalidad O delincuencia Con la época de crisis Tampoco es que haya sido Realmente Llamativo Si es verdad Que evidentemente En épocas de crisis Sobre todo Lo que buscamos Es cubrir Nuestras necesidades Básicas Y una de ellas Es la alimentación O sea Puede ser Que haya gente Que acuda al campo A recolectar Estos frutos Para su propia alimentación Bien es cierto Que lo normal Es que Dada la cantidad De frutos Que se han Intervenido Evidentemente Cabe pensar Que estos son Para la comercialización Que es donde Se puede obtener Mayor beneficio económico Pero bueno Que en realidad Este año La campaña Ha sido Muy generosa Y evidentemente Incita más A ir al campo A recoger Estos frutos Pero vamos Que no No puedo asegurar A la ciencia cierta Que se haya producido Un repunte Mayor o menor Que otros años Que la campaña Haya sido Con estas características Juan Andrés Esto por ejemplo Sí Estas oscuras Esto es un setal Del Tricoloma Sculpturatum Que se la conoce Como negrilla De encina Que es una seta Bastante abundante Aquí en el En la zona Esta del entorno De Palencia Que es así Muy oscura Se parece mucho A la negrilla De los pinos Que es el Tricolomaterrum Y este es muy buen Comestible Son unos setales Tremendos Tanto aquí En zonas Como vemos Aquí en el Monte El Viejo Como otros En las riberas Por ejemplo Al lado del río Carrión También sale muchísimo Y puede uno Llenar la cesta Aquí pues ya Tenemos otras especies Aquí tenemos Unos lactarius Por ejemplo Este es el llamado Falso amicalo El Lactarius Pero tiene Una especie De lechecita blanca En este caso Es un Lactarius Cricenteron Ya digo Este no es No es comestible Es muy picante No es venenoso Como tal Pero no es No es recomendable Y luego aquí pues Tenemos distintos Cortinarios A veces en un metro Cuadrado Podemos encontrar 15 o 20 especies De setas distintas Tanto buenas Como malas Que a veces Ah pues ya un corro Pues todas serán buenas No Hay que mirar Exactamente la especie Para identificarla Si son Si son comestibles O No lo son Muchas Ya digo Son indiferentes Pero Este año La verdad Es que Ya digo En algunos lugares Te puedes encontrar Hasta 18 especies Distintas En apenas Dos metros cuadrados Que es que Es algo Insólito Casi casi ¿No? Es algo insólito ¿Qué pasa? Bueno pues que Es un buen momento Pues para admirarlo también Hay mucha gente Por ejemplo Que Que está haciendo fotografías Este año además Están saliendo Una cantidad de ejemplares Gigantes Bárbaro Bárbaro Y hay una cantidad De gente que Está cogiendo ejemplares Que de un tamaño Que nunca se había visto Porque estas condiciones Así de lluvia Temperatura Relativamente alta Han sido proclives A eso Y hay unos verdaderos Y bueno pues es un buen motivo Para hacer fotos La caza fotográfica De setas De todo tipo O de paisajes Llenos de setas O sea Haces una foto Y eso ahí ya digo Gente especializada En ir al campo Y que disfruta mucho Con eso En otoño Víctor También llega el boom De las setas Porque hay tantísima afición La afición La afición ha existido siempre Solamente que ahora es un producto Que está de moda Y hay que aprovechar La moda La ocasión Y la temporada Que este año además Está siendo muy muy buena El tiempo acompaña Y el campo ayuda Las setas tienen dueño No se pueden recoger Así porque sí Pero aún así Muchas personas Quieren Y deciden arriesgarse Sabiendo que les pueden multar ¿No? Unos por ocio Otros por el sentir Ese remusguillo Como cuando uno va a pescar Y otro por negocio Mucha gente Desgraciadamente Tiene que hacerlo por negocio Incluso para subsistir A día de hoy A medida que crece también La afición por las setas Crece también el número De intoxicados Esto no es un juego No Estamos hablando De una cosa seria Hay setas que se pueden confundir Ocurrió hace años en Zamora De una gente Que se intoxicó Ocurrió en Barcelona Se mandaron setas a Barcelona Se confundieron Y ocurren intoxicaciones Incluso alguna vez Muerte Todas las setas son comestibles Solamente hay setas Que puedes comer A lo mejor una vez en tu vida Porque de ahí Se acabó Sí ¿Qué tiene que saber la gente A la hora de consumir setas? ¿Dónde tienen que acudir? ¿Dónde tienen que comprar? Porque también hay un mercado secundario Un mercado ilegal Sí La gente de calle Que no quiere consumirlo en conserva Como es el caso que tenemos aquí Y lo más cercano Yo creo que sería Su frutería de confianza Que compruebe Que esas setas que tiene ahí Viene un registro sanitario Un sello de la empresa A la cual se ha adquirido Porque tendrá un control premio Previo de micólogos, biólogos O gente cualificada para ello Y la gente que vaya al campo Que quiere consumirlo Solamente coja la que conozca Y la demás la deje ¿Su producto micopal? ¿Qué proceso ha seguido Hasta su comercialización? Tras la recogida En fábrica Hay un pesado Hay un calibrado de calidad Hay un control de calidad Visto por micólogo y biólogo Para que vean Que eso que entra en fábrica Es real Me refiero a que es lo que nosotros queremos La seta que no quiere Una buena calidad Se desecha Luego si tiene una primera calidad Hacemos estos productos Que vemos aquí Luego en la seta Como señalamos en fresco Ultra congelado Desecado Como podemos ver aquí Y ya está Tiene que seguir Una trazabilidad Un control sanitario Eso es lo más importante ¿Verdad? Eso es lo más importante Desde que va loteado Desde que entra por la puerta Hasta que sale Para que se sepa Quien lo consume Y de a que destino va Sobre todo ¿La ciudadanía colabora con ustedes? Sí, por supuesto La verdad es que Evidentemente La gente que Paga su Su licencia De aprovechamiento Está muy interesada En Amortizarla Por lo tanto Caso de que detecten Cualquier tipo de persona En el monte Que sospechen Que no tiene Esa licencia Que ellos han adquirido Pues sí que Llama Entonces No solo eso Nosotros también agradeceríamos Que nos pusiesen en conocimiento A través de nuestro teléfono Que es el 062 Son las 24 horas del día Los 365 días del año Los que Atienden Las llamadas Que nos comunicasen Algún tipo de Transacción Que se pueda producir Entre personas De dudosa procedencia O que el fruto Sea de dudosa procedencia Quiero decir Por ejemplo Si detectan Cualquier tipo de Furgoneta Que está Trasvasando Cajas de De níscalos Boletus Cualquier tipo De hongo En cualquier punto Que ellos detecten Como puede ser Alguna área de servicio Les agradeceríamos Que nos lo pusiesen En conocimiento Nuestras patrullas Están para Comprobar este tipo De hechos Y de hecho Probablemente Pues bastante Grueso ¿Ves? Esto pues es Se observan Los poros Que es como una especie De agujeritos pequeñitos Y aquí luego Pues tenemos Un cortinarios Que tiene Una cortina A modo como De una telaraña Luego pues Hay una gran cantidad De especies Este es un Inocive Aquí Podemos ver Una más Esta es otra especie De cortinarios Este año Es que está siendo Colosal Colosal De cantidad de especies Y si nos acercamos Aquí por ejemplo Esta que es un poco Moradita Es la lepistanuda Que es muy apreciada Como comestible Se la llama Nazarena Aquí en Palencia Es muy conocida Y es una de las que A mucha gente Le gusta más Veis que es morada Y aunque Tiene ese color Digamos Que se la llama Nazarena Morado De Semana Santa Es muy característico E inconfundible Para Y bastante apreciada Como comestible Veis luego Claro Una cantidad Por ejemplo Este es del género Inocive Son setas Inocive Epidiodora Que es esta Pero se asocia En este caso Con la encina Y la ayuda En su crecimiento O sea que Todas las setas Tienen su función Muchas de las setas Incluso venenosas Tienen un valor medicinal Y otras que bueno Como estas que hemos apuntado aquí La lepistanuda Que es una muy apreciada Comestible Con esta tonalidad morada Pues ya digo Que es muy chocante Para alguien que no la haya visto Pero es súper fácil De identificar ¿Cuál es la seta O el hongo Más valorado Desde el punto de vista Gastronómico? En Palencia Sin duda alguna Es el Boletus Que tenemos ahí En este caso Es el Pinícola Es muy abundante Este año Es un tamaño Májol Que tenemos ahí Como podemos ver Y vemos que Está duro Está apreto Está fresco Se ve su frescura Porque mantiene Esa tierra Que vemos ahí pegada Que si no se va a consumir En breve tiempo Habría que dejarla Porque esa humedad Hace que lleve Que se lleve Más tiempo Fresca Y mantenerlo en nevera Una vez que se adquiere ¿Vieron que podría ser Un buen negocio El negocio de las setas Ustedes En el caso de Micopal? Sí La verdad es que sí Es una cosa que ha estado Siempre en el terreno Que ahora se lleva un valor Es un sueño Poder tener algo así Ya que no hay nada En el mercado Lo bueno es que Hay productos que tenemos Encima de la mesa Que no elabora nadie Otros que Es uno más en el mercado Pero un punto de vista Un poco más elevado Porque es Un pequeño control Mucho control de calidad Es artesano Nada de lo que tenemos aquí Tiene conservantes Ni colorantes Ni estabilizantes Es decir Todo es 100% natural Entonces cuando abrimos Ese bote Se nota Son calidades totalmente diferentes Es una lucha diferente En el mercado Ya llevamos Tres años y medio Este es el mejor año Sin duda alguna En el tema de fresco En el tema en general No nos podemos quejar De cómo nos va Un pulgo más A la exportación Ayudaría a subir Ahora somos Actualmente Hemos triplicado este mes El tema de los trabajadores Porque no llegamos Con los que somos Hay que Hay mucho que hacer Hay que tener el control Hay que hacer Un pequeño Un pequeño Un pequeño Gran almacén Tener en cuenta Que lo que no cojamos ahora En primavera Va a ser un poco difícil Porque hay setas Que tenemos encima de la mesa Que no aparecen en primavera Entonces Haces unos pequeños lotes De elaboración ahora O además Lo de secas Ultra congelas Para durante el año Poder elaborar Acabo de encontrar Una seta Que es realmente Muy venenosa Es una pequeña Lepiota Del tipo Lepiota Bruno Encarnata Que esta realmente Su consumo Sería mortal El tocar la seta Digamos No es mortal O sea Te tienes que Si te las comes Estas Desde luego Te puedes morir Entonces Es importante Porque hay Unas lepiotas grandes La galamperna O cucurril Es una que es muy grande Siempre de más de 11 centímetros Y estas chiquitinas Pues se parecen un poco En las escamas En la parte superior Y demás Son mucho menos consistentes Pero Importantísimo Esta es la que a veces Da lugar a intoxicaciones mortales Porque piensa uno Que es como la grande Ah pues Más pequeñita Esa es la más Más tierra y más rica Pues no Este El año pasado En el Bierzo Hubo un señor Que se Que murió Por el consumo De esta seta Y que claro Pues es importante Decir que Si alguien no la conoce Pues preguntarla Preguntarla En la asociación O aquí en el En el campus universitario Son productos Víctor Muy deseados Muy demandados Y para el bolsillo ¿Son productos caros? No La verdad es que Ninguna conserva Que tenga encima de la mesa Llega ni siquiera A los 9 euros La unidad Me da igual El deshidratado Que el bote grande Que el bote pequeño Nada Ahí en el mercado Puedes encontrar Desde 4 hasta 8 Es verdad que el boletus Es de ahora mismo Que tenemos encima de la mesa Lo más caro El boletus fresco Porque aunque haya sido Abuntante Más a principio de temporada Es más caro siempre A final de temporada Y a principio de temporada ¿Valencia es una buena provincia Para recoger setas? Sí La verdad es que sí La verdad es que Desde la parte De la bandera Para Mosibaya Hasta arriba La bandera de Valentina Hay mucho La verdad es que hay mucho Aquí tenemos tres setas frescas A la derecha Tenemos a mi derecha El boletus Al medio Tenemos un níscalo Bastante abundante Desde más o menos De la parte Un poquito más arriba De los hornos Hasta arriba Y la tricoloma portentosa Que es de montaña Para Mosibaya Para Mosibaya A la izquierda Con el que elaboramos Varios productos Más o menos Está pegado el producto Con la elaboración Que tenemos aquí En el bodegón Gracias por ver el mundo Y la gente Te va a ir Y la gente Gracias por ver el video.